Muy buenas a todos, bienvenidos al unboxing de la RTX 3080, aquí la veis, en concreto pues el modelo Gigabyte Gaming Overclock A ver chicos, la verdad es que estaba esperando recibir el modelo Gaming X Trio de MSI Pero me han llamado antes de una tienda y bueno, me han dicho que ya había llegado algún modelo de Gigabyte Y digo, bueno, pues no pasa nada, cancelo el pedido del otro y me compro esta, no pasa nada Y aquí la tenemos, son bastante chugas de conseguir, ha habido un stock bastante escaso, por no decir que ha sido un desastre de stock Tanto la 3080 como la 3090, han sido bastante malas, así que bueno, pero bueno, he tenido la suerte hoy 6 de octubre Estoy grabando este vídeo, de conseguir una, ¿vale? En este caso como he dicho, el modelo ha llegado a ir Vamos a hacer el unboxing, vamos a abrir la gráfica y así vemos un poco como es Con mucho cuidado, ahí está Lo primero que vemos es una caja negra, ¿de acuerdo? Con el logo aquí de Gigabyte en mate Y vamos a ver cómo se pone esto, así ¿Lo veis? Un poquito Bueno, pues lo primero que nos encontramos chicos es esto, la caja negra, un sobre, ¿de acuerdo? El papelillo este para acolchar la gráfica, para que no sufra daños, ya sabéis que es un producto un poco delicado Bueno, todos los componentes de peces son delicados Y aquí, pues, aquí está el bicho, aquí se ve guay Vamos a ir sacándola de aquí Y ahora enseguida, hostia, cómo pesa esto, ¿eh? Ahora enseguida la compararemos con su antecesora, la 2080 Super No tenía la TI, siempre he tenido la 2080 Super Y la compararemos, que la tengo aquí al lado Y a ver si cambia mucho el diseño o no Es igual, ¿eh? Es del mismo fabricante Gaming Overclock igual Mismo fabricante, mismo modelo, mismo de todo Así que, será una comparación directa Vale, chicos A ver si la puedo sacar sin problemas Vale, si el problema es no, porque ya se me va a pegar una pestañita Ya está A ver si, vamos allá Los plásticos los vamos a ir Aquí Aquí veis, chicos La parte, bueno, la parte de arriba De la gráfica, ¿de acuerdo? GeForce RTX Gigabyte Las letras en color blanco Esto es como un metal Bueno Depende de qué ángulo lo mires Por ejemplo, si lo miro yo desde aquí O vosotros Supongo que lo veréis plateado Pero si yo ahora mismo lo estoy mirando desde aquí Y lo veo negro Lo veo negro completamente ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis un poquito Aquí vemos los dos puertos PCI Express De 8 pines 8 y 8, 16 Hay gráficas que necesitan 3 de 8 O sea, 24 pines GeForce RTX por aquí también Algunos diseños por aquí Pues chulos El Gigabyte Bastante grandota, ¿eh? Los disipadores Por aquí Los radiadores de la gráfica Este es el otro lateral Aquí tenemos el puerto PCI Express Para conectarlo a la placa base ¿De acuerdo? Lo volvemos a cavar Y por debajo Lo que nos encontramos son Pues tres ventiladores Estos giran Estos giran hacia aquí Este y este giran hacia un lado Y este gira hacia otro Para disipar mejor el calor Y como una línea aquí También, pues Plateada No sé en qué ángulo lo veréis vosotros Pero Y aquí otra Es como medio negro Medio plata Pesa bastante Un bicho esto, ¿eh? Y aquí pues también una abertura Que la 2080 Super no tiene Creo Creo que no tiene Ahora lo veremos Para también Pues refrigerarlo Vale Esto por un lado Vamos a ver que nos trae El sobrecito El sobrecito Pues nos trae La garantía Y que te registres Para cuatro años de garantía Y bueno Y una guía rápida Para instalar la gráfica Nada más No trae nada más esto Esto es todo No trae ni pegatinas Ni nada Vale Os dejaré el link De la gráfica En la descripción Por si os queréis hacer con ella O intentar haceros con ella Ya veis ya Vacía la caja Pocas cosas Sencilla Lo que os decía chicos Que creo que se ha parado el vídeo Porque se ha cortado Porque estoy grabando Desde un móvil En 4K y 60fps Y cada 5 minutos se para Solo Y si no te fijas Pues le tienes que ir Dando Recordando Y dándole a Grabar Así que nada Os decía que bien presentado Caja negra De cartón Bueno Sencillo Pero elegante No sé Todo Esto es todo lo que tengo que decir Vale Ahora la vamos a comparar Chicos Esta es la La 3080 Y aquí tengo la 2080 Su hermana pequeñita Vamos a ponerla igual Así Aquí Aquí la veis Bueno Como veis La 3080 Es más larga Pesa bastante más Sí, sí Pesa bastante más Doy fe Que pesa bastante más Y Tiene lo mismo Los tres ventiladores Con el logo Con el logo en medio De los ventiladores Esta tiene Como veis aquí Un PCI Express De 8 pines Y el otro de 6 Entonces bueno Esto va a la placa Y nada más Por detrás Pues aquí lo veis ¿Veis? La 2080 Super Como os digo No tiene este Refrigerante por aquí Este hueco Ni estos por aquí Es totalmente cerrada Es de color negro Por donde la mires Este es pues en plan Si la miras de un ángulo Como he dicho Es más oscuro que otro Y por detrás Lo que vemos es pues Un DisplayPort No Lleva tres DisplayPorts Y un HDMI Y esto Yo creo que lleva lo mismo HDMI, HDMI Lleva tres DisplayPorts Y dos HDMI Seguramente sean dos 2.1 Los HDMI Así que nada chicos No sé si Queréis que os lo ponga Así para que lo veáis También un poco Cámara si te queréis mover un poquito Te doy permiso Aquí veis chicos La diferencia de 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 tamaño que tiene esto De una 2080 Super A una 3080 Mismo modelo La Gaming Overclock DigiGabyte Del Fabián DigiGabyte Así que nada chicos Esto ha sido todo El unboxing Una rápida comparativa Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un buen like Y hasta la próxima Chao ¡Nos vemos! Chau! 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 ¡Gracias!